¿Qué se expira en el sentido? Usted habla de la necesidad justamente de que baje en línea. Mario Abdo ya retornó al país, él mantiene aún un silencio con respecto a este tema. ¿Considera que ese silencio también está perjudicando toda esta situación? Mire, el señor presidente electo tiene la potestad de tomar determinaciones. Yo no he conversado con él personalmente, no puedo emitir juicios de valor respecto a lo acontecido en cuanto a él qué piensa, ni sindicar de que es cómplice ni no. Sin embargo, eso genera una gran expectativa en torno a que él supuestamente no está tomando decisiones y se genera una expectativa en la ciudadanía. Entonces, si él recoge esa expectativa a la ciudadanía, tendría que tomar alguna orientación en ese sentido. Señor, el lunes 13 vence el plazo para que Horacio Cartes promulgue las notas reversales. Con el escándalo en la Argentina, donde se comprueba que hay pago por COI, ¿no usted considera que debe firmar el presidente? Yo no tengo conocimientos de que lo sucedido en la Argentina esté afectando las notas reversales que hemos aprobado ambas cámaras y está en la instancia para su promulgación. Entonces, estas notas reversales tienen la participación del gobierno saliente como el gobierno entrante y tiene la anuencia y yo creo que eso será promulgado porque tuvieron participación tanto el gobierno entrante como el saliente. En el caso de Ibaño, ¿usted cree que podría tener esta repercusión nuevamente en el Senado? Hablamos de Óscar González Daer y de Jorge Ovidomato, que nuevamente podrían estarse pidiendo su pérdida de investidura a ambos senadores. Yo creo que, y usted conoce, no puede ser ningún ciudadano juzgado por una misma causa y ellos recibieron su... haciendo juicio de valor. En mi opinión, vuelvo a repetir, de que la pérdida de investidura no es competencia de los pares. ¿Por qué? Porque el artículo 201 de la Constitución Nacional en su numeral 2 habla de tráfico de influencia fehacientemente comprobado. Y hasta donde yo he investigado, ese tráfico de influencia configura un delito. ¿Y quién comprueba fehacientemente? Comprueba la justicia. Dice la justicia es lenta, la justicia es perversa. Ah, bueno, es responsabilidad de la justicia. Yo me ratifico en lo que creo y amerita para el análisis e invito a ustedes a leer muy puntualmente. Yo creo que es una falencia, una laguna que tiene la propia Constitución y amerita en el momento de revisión hacerlo mucho más clara, mucho más contundente. ¿Y los propios parlamentarios pueden salvar apoyando... La Constitución no se puede salvar, si tiene laguna la Constitución, no se puede salvar porque se habla de juicio político y todos los juicios políticos están expresamente consagrados en la Constitución? Llámese al Presidente de la República, llámese a los ministros de la Corte, llámese a las otras instancias extra poder, sin embargo, no habla de juicio político a nuestros pares. ¿Usted va a respaldar que se trata este nuevo proyecto que presentó Cuba al respecto? No, no, de ninguna manera, de ninguna manera porque no corresponde. Acabo de decir que, en mi opinión, leyendo claramente, no es competencia del Parlamento retirarle la investidura, es competencia de otra instancia del poder. No existe ninguna parte de que sus pares le juzguen a algún sindicado de algún acto que no corresponde o no se compadezca con la ley o con la Constitución. Señor, ¿qué le recomienda al Presidente electo en el caso de Ibáñez? ¿Qué postura debe tomarse usted? No sé, no sé, él tiene que saber, no puedo yo recomendar a nadie, él es nuestro Presidente electo, más todavía en nuestro partido, y él tendrá el análisis correspondiente a los efectos de pronunciarse, si así él cree conveniente. ¿Una postura al fin y al cabo lo que usted recomienda también? ¿Que tenga una postura? No, eso la ciudadanía tiene esa expectativa, tiene esa expectativa de que él se pronuncie, entonces él es nada más y nada menos Presidente de la República, electo por nuestro partido, él tendrá su análisis correspondiente y se pronunciará en los términos que él crea conveniente. ¿Qué le parece el gabinete de Marín? Se retira el senador Juan Darío Mujes de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Me voy a acercar a la senadora de Ciremasi. Senadora, decía el senador Juan Darío Mujes que él no cree que tengan repercusión en el Senado del caso de Ibañez, hablamos del caso de González Dair y Jorge Obvio Mato, que dice que ambos ya fueron juzgados por una causa y no pueden ser juzgados dos veces. ¿Usted qué piensa? Esa es una discusión que ellos mantienen, nosotros por lo menos creemos lo contrario, pero la mayoría mantiene esa posición, la mayoría yo creo de las bancadas, por lo menos cuando recién llegamos a Mojáez. ¿Liberal incluido? Parte de ellos, pero quedamos en discutir, porque dicen, bueno, ya fue juzgado, en el caso de González Dair, pues es el mismo caso, vamos a decir, y en el caso de Obvio Mato, que él ya renunció. Nosotros quedamos en discutir esto, en este momento no es que no se tocó por qué pasó, ustedes saben que acabamos de terminar las comisiones apenas en este momento están funcionando, y yo creo que sí se va a tratar ahora. Para mí, por lo menos, hay que tener mucho cuidado de tratar, también no digo una crítica, porque los diputados tienen el derecho a hacer lo que quieran sin el intento de cambiar la ley. Sin el intento de cambiar la ley casi no tiene sentido. O sea, sería testimonial, hay que cambiar esa ley otra vez, porque es inconstitucional. La Constitución es clara, cuando no dice mayoría, es mayoría simple. La ley es inconstitucional. Entonces, fue lo que tratamos de hacer la vez pasada, y ya vieron lo que pasó. ¿Y no se rehúsan nuevamente a que se trate? ¿Desea Juan Darío que no nos considera tampoco tratar? No, no, están las dos, está una, no voy a decir todo con lo que yo hable, está la gente, obviamente, que es su bancada, está la bancada que considera que ya no se puede, que ya se trató, etcétera, y estamos otros que consideramos que primero hay que intentar cambiar la ley, porque si no para testimonial, no más no. ¿La aplicación, senadora, tiene que depender de un fallo judicial o usted cree que tiene que significar lo político? No, para nosotros son cosas distintas, son cosas distintas. Acá se habla de una sanción política, no de una cuestión judicial, eso es lo que se están queriendo confundir y también pasó con lo de Ibañez, son cuestiones totalmente diferentes. En el caso de Ibañez, el silencio de Mario Abdo Benítez sobre este caso, ¿considera que le está perjudicando aún más? Sí, yo creo que sí, él tiene que hablar, tiene que explicar esto que hoy salió en algunos medios que supuestamente le pidió que renuncie y que no renunció porque no va a explicar y también tiene que explicar por lo menos para nosotros que formamos parte con él en un determinado momento de la comisión de Yacetat donde la resolución fue, salvo los cartistas en ese momento fue unánime entre Añetete, el Frente Guasú, el PDP, parte del PLRA, es decir, una mayoría del Senado de la legislatura anterior dijo que esto era una entrega. Entonces, uno tiene el derecho de cambiar de opinión pero para mí lo que no tiene derecho es a fingir que no pasa nada. Así que yo espero que el presidente electo se dé cuenta de la situación y no la situación mediática o de presión de algo que él dijo que iba a hacer cuando era presidente, que no se iba a comportar como el presidente Cartes se comporta, que no habla con nadie. Pero él concretamente dijo que iba a romper este acuerdo que se hacía a espaldas. Claro, él dijo luego que iba a romper. Entonces, por eso es que dije, él tiene derecho a cambiar su postura. Para mí, lo que uno no tiene derecho como político es a romper su palabra. Pero si es que cambió de postura, que explique, que explique. Ahora Duarte Frutos dice que están ellos evaluando la posibilidad de paralizar todo lo que se avanzó con respecto a Añacua si es que se va complicando aún más esta situación. ¿Ve todavía factible eso? Es que lo de Añacua luego ya es... Yo no sé si es cierto si están viendo. Lo que pasa es que Añacua en parte cayó ya ese fato porque eso estaba arreglado para que gane Pescarmona INSA asociada a CIE y Pescarmona unos están prófugos y otros están presos. Entonces, esa es la realidad acá. Ahora, si pueden ver, pero espectacular porque es nuestra carta, era nuestra carta de negociación más fuerte lo de Añacua y se les dijo mil veces acá. Igual continúa y eso sí puede parar Mario Dando porque es una licitación que está en etapa de precalificación. No se adjudicó, no hay nada y con este escándalo que uno de los oferentes precalificados están prófugos, están presos, están investigados por la justicia, bien que puede parar, puede parar. En el caso, votante, este escándalo de corrupción, ¿usted cree que esto obliga a Cartes a vetar este acuerdo que fue sancionado por el Congreso? le obliga moralmente, pero él no va a hacer porque él también está metido en todo esto, ¿verdad? O sea, hubo a U que ahora se enteraron que debido que Tomas y qué sé yo son unos corruptos. Acá lo que obliga para mí a la fiscalía es a investigar porque si hubo coimas porque el caso de ellos está asociado a coimas de la EBI, no a coimas de cualquier cosa. Entonces, el 50% ¿por qué no va a investigar? O sea, Paraguay, si del otro lado, si la fiscalía te dice, acá hubo coimas, hubo corrupción, hubo obras inconclusas, hubo contratación de empresas que correspondían al propio debido y a Tomas para trabajar dentro de la EBI. Eso es lo que dicen los fiscales argentinos. ¿Y los fiscales paraguayos? ¿Cómo puede ser que los fiscales argentinos se puedan allanar oficina de la EBI y los fiscales paraguayos dicen que no pueden? No quieren. Gracias. Gracias, senadora. Deciré más si también se retira de la mesa directiva hablando también sobre dos temas fundamentales, compañeros. El caso de corrupción que salpica a nuestros legisladores y que, por un lado, lo tenemos a Ibañez donde ella considera que está obligado, Mario Aldo Benítez, a hablar, a tener una postura clara y concreta sobre este caso, así como también debe tener una postura concreta y clara sobre el caso Yacireta. Ella decía, es factible, esto que decía el futuro director de Yacireta, Nega Noru Arte Frutos, que se puede suspender absolutamente toda esta licitación que ya se puso en marcha señalada de forma irregular, inclusive por la oposición, una licitación de la maquinización del brazo a Ñacuaga, inclusive teniendo en cuenta también el nuevo hecho de corrupción que salpica a todas las autoridades de la entidad binacional y a secretar del lado argentino de momento. Entonces, ella dice, esto se puede parar por completo. Y también, ella dice que en el caso de González Daer y de Jorge Obio Mato, ellos pueden ser despojados nuevamente de su investidura. Ahora bien, avanzar en ese sentido sin que se modifique esta ley que se aprobó de manera inconstitucional, sostiene ella, sería meter un paso en falso. Por lo tanto, ella considera que tendrían que darse dos movidas. Una, modificar nuevamente ese reglamento del artículo 201 de la Constitución de la pérdida de investidura y nuevamente establecer lo que dice la Constitución. Un legislador puede perder su investidura por una mayoría simple y no como se modificó esto por una mayoría absoluta de dos tercios de acuerdo a cómo lo promovieron aquí desde el sector oficialista. Ella dice, primero tenemos que avanzar en eso y luego ir nuevamente tras Oscar González Daer y Jorge Obio Mato. Perfecto.